... Estamos impidiendo que los niños y jóvenes tengan un desarrollo óptimo cuando les privamos del aprendizaje social y emocional. René Diextra. Un niño que conoce y sabe gestionar sus emociones no sólo tendrá mejores resultados académicos, sino que estará más preparado para el mundo laboral. Mediante programas probados científicamente, es posible desarrollar lo que llaman habilidades para la vida, es decir, una serie de destrezas en el ámbito social, emocional y ético, que complementan y optimizan las habilidades cognitivas e intelectuales. Hoy en Redes, Elsa Ponset charla con el psicólogo y experto en educación emocional, René Diextra, con quien veremos en qué situación se encuentra actualmente el aprendizaje de esta disciplina y qué ventajas concretas tiene en el desarrollo de niños y jóvenes. Tres grandes errores caracterizan la educación que reciben hoy nuestros hijos y nuestros nietos. El primero es no tener en cuenta dos de las enseñanzas más importantes de la neurociencia. Que la razón no sirve para nada sin las emociones, por una parte, y que el cerebro es un órgano muy sofisticado, difícil de comprender, pero enormemente plástico. El segundo error del sistema educativo es no aceptar que los maestros han de lidiar con la diversidad cultural que existe actualmente en las aulas, pero también con lo que tienen en común todos los alumnos, las emociones, la rabia, los celos, el menosprecio. ¿Cuál es el tercer gran error? El tercer gran error de las escuelas de este siglo es la jerarquización de las asignaturas que arrastramos de siglos pasados. Y es que hoy en día es perjudicial colocar en el último eslabón detrás de las matemáticas, la lengua y las humanidades. Las materias creativas y artísticas. Para corregir estos errores, lo más eficaz es introducir en las aulas el aprendizaje social y emocional. Y es de eso de lo que vamos a hablar hoy en redes. René, dedicamos tanto tiempo, tanto dinero y tantos recursos a las escuelas. ¿Son necesarias? ¿Para qué sirven? En primer lugar, las escuelas son necesarias porque forman una comunidad de nuevas generaciones que tienen que vivir juntas y trabajar juntas en el futuro para dirigir una sociedad. Y lo cierto es que no hay mejor lugar que la escuela para ayudarlos a descubrirse, a conocerse, a entender cómo lidiar los unos con los otros. ¿Qué modelos de escuelas hemos tenido? Ha habido bastante variedad. Escuelas como las escolásticas, ciertas escuelas latinas, que eran ante todo para lo que llamamos formación del carácter de los jóvenes, para ayudarles a crear personalidades que a la sociedad le gustaría tener. Pero el énfasis en la formación del carácter o aprender a internalizar ideologías, como las escuelas religiosas, los seminarios, etc., se sustituyó en los siglos XIX y XX por escuelas que, ante todo, querían preparar a los jóvenes para la economía, para el mercado laboral. Y muchas dicen actualmente que su objetivo es el desarrollo general del niño, que implica el desarrollo del niño en los aspectos cognitivo, intelectual y social, emocional y ético. Lo curioso es que, si vas a su plan de estudios, los tres últimos no suelen figurar en él como aspecto formal, integrante de... Te refieres a lo social, emocional y ético. Sí, no tienen clases sobre habilidades sociales, emocionales, ni morales o éticas. En el organismo del niño, esas cosas no pueden separarse. Por ejemplo, si quieres hacer bien tus deberes y tener buenas notas, necesitas un cierto grado de autocontrol. Tienes que ser capaz de aplazar... Sí, los pequeños placeres. ...determinados pequeños placeres y disciplinarte de verdad para hacer los deberes. O necesitas planificar. La necesidad de planificar el aplazamiento de nuestros pequeños placeres no se consigue aprendiendo aritmética o matemáticas o francés o lo que sea. Te daré otro ejemplo. Es extremadamente importante, de hecho es la primera habilidad que aprendes en los denominados programas de aprendizaje social y emocional que un niño perciba y sea capaz de gestionar adecuadamente sus sentimientos. Un niño que conoce las emociones es un niño que funciona mejor porque si tiene miedo a fracasar, ya no dice, los deberes son una mierda. No, dice, me temo que no soy capaz de terminar mis deberes. Si acude a ti y te dice eso, entonces sabes qué puedes hacer por él. Y él puede aprender a lidiar con ello también. Exacto. Pero lo contrario también es cierto. Enseñar a los niños a interpretar las emociones de otras personas, sobre todo los adolescentes en la pubertad. Durante la pubertad cambia la forma en que los niños decodifican las expresiones de las emociones de otros. Por ejemplo, en la adolescencia suelen interpretar la preocupación como enfado. Así que si su madre está preocupada por algo peligroso que hicieron, podrían decirle a su madre, mamá, ¿por qué estás siempre tan enfadada? Y la madre les contesta, no estoy enfadada, solo preocupada. Pero el niño, debido al hecho de que decodifica, entre los 12 y los 15 años, las expresiones de las emociones de distinta forma, no lo interpretó así. Y es posible que la madre piense que carece de empatía. Si le enseño a un niño a interpretar bien las emociones de otros, mejorará su capacidad de conectar, de construir relaciones con otros y de empatizar con ellos. ¿Qué es la inteligencia emocional? ¿Se trata de uno más de nuestros distintos tipos de inteligencia, como la espacial o la verbal? La respuesta es no. Ni tenemos un módulo de nuestra inteligencia dedicado a las emociones, ni se trata de una de las famosas inteligencias múltiples que describió Howard Garner en los años 80 del siglo pasado. Según la teoría de Garner, que no ha sido avalada universalmente por la comunidad científica, existen tantas formas de aprender como tipos de inteligencia múltiples básicas. Visual espacial, verbal, cenestésica, lógico-matemática, musical, etc. En cambio, hablar de inteligencia emocional implica hablar del funcionamiento de todo nuestro cerebro, con el aval de los enormes avances de la neurociencia de las últimas décadas. Estos descubrimientos nos han permitido sacar a las emociones del rincón profundo y marginado donde se hallaban. Durante siglos, la ciencia no las consideró objeto de estudio y la sociedad las menospreciaba a la hora de tomar decisiones o de emitir un razonamiento. Ahora sabemos que la emoción interfiere con la razón y la razón modifica la emoción. No se pueden separar. Otro descubrimiento capital para poder hablar de inteligencia y de educación emocional es la plasticidad del cerebro. Las experiencias, los pensamientos, los sentimientos... Todo está continuamente modificando las conexiones entre las neuronas. Desde el nacimiento hasta la vejez, podemos aprender y desaprender. Incluso nuestras emociones son moldeables. Por lo tanto, la inteligencia emocional no es más que la asunción de que nuestra inteligencia es emocional y de que podemos educarla con las prácticas adecuadas. René, ¿es fácil comprender las emociones? Sí y no. Hasta cierto punto son fáciles de entender porque sabemos cuando una persona o nosotros mismos disfrutamos o estamos nerviosos o tristes o celosos o lo que sea. Por otra parte, también son siempre complejas porque casi siempre tenemos emociones mezcladas. Varias emociones a la vez. Varias. Pero algunas las expresamos más fácilmente hacia otros que hacia nosotros mismos. Por ejemplo, la mayoría de la gente no tiene demasiados problemas para decir, estoy muy enfadado contigo. Pero podría ser, si lo analizas un poco más, que no se trate solo de enfado, sino de la ansiedad, que surge en muchas relaciones. Una chica y un chico discuten. Ella se enfada. Y si le preguntas, ¿cómo te sientes? Entonces, contesta, estoy muy enfadada contigo, pero al mismo tiempo es posible que esté muy preocupada. Porque la relación no va bien. Sí, exacto. O por si él la deja o lo que sea. Así que es muy importante, si estás en una situación concreta con emociones que realmente te agobian, aclarar qué emociones intervienen. Por eso es importante aprender a comprenderlas, a ponerles nombre. ¿Cómo podemos hacerlo? Por ejemplo, me cuentas que eres muy infeliz. Infeliz. Sí, pero, ¿qué narices significa infeliz? Y lo que hago es decirte, dime Elsa, ¿qué quieres decir con infeliz? ¿Estás triste? ¿Estás avergonzada? ¿Te sientes culpable? ¿Celosa? ¿Cuál de ellas? Y entonces tienes que pensarlo. Y es probable que en un determinado momento digas, sabes, estoy muy avergonzada. Ahora puedo hablar contigo y tú conmigo, porque puedo preguntarte, ¿quieres contarme de qué te avergüenzas? Y cuando te hago esas preguntas y tú las verbalizas, de repente las ves claramente. Y en cuanto las ves claramente, puedes adoptar una postura al respecto. ¿Sabemos distinguir las emociones? Había una vez un monstruo que no sabía lo que sentía. A veces sentía rabia y miedo, o rabia y tristeza, o calma y alegría, o calma y tristeza, o todo a la vez. Se sentía hecho un lío, hasta que aprendió a distinguir que cada hilo tenía un color y que cada color pertenecía a una emoción diferente. Así, si podía separarlas, era capaz de ponerle un nombre a cada cosa y cada cosa en su sitio y saber, por tanto, qué es lo que sentía en cada momento. Hasta que un día, se encontró con una niña que no había visto nunca y sintió una emoción de la que todavía no había oído hablar. Pero esa es otra historia. ¿Cuándo podemos empezar a enseñar a los niños acerca de sus emociones? Yo diría que empieces alrededor de los dos o tres años y sigas hasta que terminen el instituto. Alrededor de los 17 o 18 años, basándote en las distintas etapas de desarrollo. Con tres años, un niño o una niña se acerca a otro y coge un juguete. Si estás cerca, como adulto, y el juguete no es del niño que lo cogió, sino del otro, uno de los papeles que tienes como padre es parar a tu hijo y decirle «Espera un minuto. Míralo. ¿Qué estás haciendo? Está llorando. ¿Y por qué llora? ¿Qué tienes en la mano? Es su juguete. ¿Podría estar llorando porque cogiste su juguete sin pedírselo? Así le estás ayudando a tu hijo ya a los tres años a desarrollarse emocionalmente. Y a ser consciente. Sí, a desarrollarse y ser consciente. Y si lo vas reforzando de acuerdo con las fases de desarrollo del niño, le ayudas enormemente. Las emociones son la esencia, el núcleo sobre el que se construyen las relaciones y se toman las decisiones. No son un lujo biológico. Al contrario. Y podemos educar las emociones. No son simplemente cosas naturales que traes contigo al nacer. No. Podemos educar las emociones de dos formas. Aprender a percibirlas, a indicarlas adecuadamente. Expresarlas, pero también a gestionarlas. Entonces, si tantos datos confirman que las habilidades sociales y emocionales son importantísimas para los niños en todos los ámbitos, el empleo, sus relaciones con los demás, su salud mental... Y física. Y física. ¿Por qué todas las escuelas no los ponen en práctica de la misma forma que enseñan matemáticas? ¿Por qué no enseñan estas habilidades? La mayoría de las escuelas no lo hacen de forma sistemática. No tienen tiempo, ni apoyo, ni financiación. Pero lo más importante es que no saben cómo hacerlo. No se les ha asesorado respecto a cómo hacerlo de la mejor forma posible. ¿Quién asesora? ¿Cómo se hace? Hay un montón de bibliografía y estudios al respecto. Una de las cosas que indican dichos estudios suele ser tan sencilla como tener clases. Y sé que algunos de los directores me dirían, ¿se te ha ido la olla? Sobre habilidades sociales, emocionales y éticas. Clases como las de matemáticas, lengua, etc. Cada semana les enseñas determinadas cosas. ¿Durante cuánto tiempo? Depende un poco de tus metas, pero yo diría que al menos una hora a la semana. ¿Cuáles son esas habilidades? Ya hablamos de eso un poco. Una es aprender a percibir y gestionar tus propias emociones. Sí. Esa es una importante. La segunda es cómo construir y mantener relaciones. La tercera es cómo tomar decisiones responsables y éticas. Y la cuarta es tal vez la más importante. Es cómo ponerse en lugar del otro, preocuparte por los demás que se encuentran en situaciones menos favorables que tú, como el acosado de tu clase u otra gente que te rodea. René, ¿por qué es eso importante si algunos padres creen que lo verdaderamente importante es enseñar a sus hijos a ser competitivos y a ganar? Sí, sí. Temen que si le enseñas a un niño a ser justo y compasivo con otros va a ser vulnerable, más vulnerable y tal vez tendrá menos éxito. No estoy de acuerdo. Muchos, muchos padres valoran muchísimo que sus hijos sean defensores o partidarios de esos valores sociales que acabamos de mencionar. Pero de hecho tenemos una sociedad en la que se paga mucho mejor a los banqueros que a quienes ayudan a otro. Que forma a las personas para... No, no, no. Mira, te pondré un ejemplo de una experiencia reciente. Hace unos dos años visité a Derek Bok, antiguo rector de Harvard. Una noche tuvimos una cena muy agradable. A la mañana siguiente proseguimos nuestra reunión. Cuando nos encontramos estaba muy estrenado. impresado y casi deprimido. Le pregunté, Derek, ¿qué ha ocurrido? Y me dijo, lo que ocurre es que anoche estaba viendo la tele y estaban poniendo una comisión de investigación del Senado y estaba allí Blankfinn, el consejero delegado de Goldman Sachs y el presidente de la comisión del Senado le preguntó, ¿sabía que su empresa vendió hipotecas basura por 800 millones de dólares a un banco holandés? ¿era consciente de que les vendía basura? Y Blankfinn dijo, señor presidente, no es ilegal. Y le dijo, esa no es mi pregunta, ¿cree que lo que hizo es moralmente aceptable? Y le dijo, señor presidente, no era ilegal. Entonces el presidente cogió dos correos electrónicos y dijo, uno de sus propios trabajadores le escribió a otro que usted los había felicitado por vender esas hipotecas basura. y Derek Bok, el antiguo rector de Harvard, dijo, lo que me entristece tanto es que cuando Blankfinn se enfadó, comentó que se había licenciado en la facultad de Derecho de Harvard. En Harvard hicimos algo mal si personas así son el producto de nuestra educación. Creo que eso lo dice todo. ¿Se puede tener éxito y tener habilidades sociales y emocionales? Hacer la pregunta es responderla. No tengo que dar la respuesta claro. Nuestro sistema de enseñanza imparte competencias trasnochadas y este hecho participa de la enorme tasa de paro que viven hoy los más jóvenes. Por eso no nos queda otra opción que defender programas que incorporen el aprendizaje de habilidades sociales y emocionales. Ahora sabemos que cada euro invertido en estos tipos de programas se recupera triplicado aproximadamente. Se trata de una buenísima inversión sobre todo para la sociedad porque su aplicación conlleva menos conductas delictivas, menos alteraciones en las clases y lo que es más importante un rendimiento académico mayor. ¿Podrías hacerme un perfil de un niño sin las habilidades y de uno con las habilidades sociales y emocionales? La cuarta habilidad que no mencionamos de forma demasiado exhaustiva es que enseñas a los niños a enfrentarse de forma ética y eficaz a los conflictos. Es una habilidad muy importante a los conflictos con sus iguales, con adultos, con futuros clientes, pero hay algunos conflictos con otras personas que no pueden resolverse. Así que tenemos que aprender a aceptar que disentimos y que nunca uniremos fuerzas. Los niños que no han asistido a un programa de estos normalmente no saben enfrentarse a eso. No saben distinguir entre conflictos que pueden solucionarse y los que no pueden. Y cuando un conflicto simplemente está ahí, el enfado, la frustración, la agresividad, etcétera, siguen formando parte del repertorio de comportamientos de esos niños, lo que es triste para los niños y para la gente que los rodea. Los niños que han asistido a esos programas aprenden a distinguir entre lo que puede resolverse o lo que no, cuándo puedes hacer algo y cuándo no puedes, lo que es tremendamente importante. Por poner un ejemplo, si tus padres riñen en casa entre ellos sobre su relación, como niño difícilmente puedes hacer algo. Pero algunos niños no pueden abstenerse. No pueden porque no han aprendido a distinguir entre ambos, así que toman partido y la cosa empeora. Los beneficios de los programas de aprendizaje social y emocional en las escuelas para fomentar el desarrollo de niños y jóvenes han sido demostrados en siete ámbitos relevantes. desarrollo de habilidades sociales reducción de comportamientos antisociales disminución del abuso de drogas incremento de la autoimagen positiva aumento del éxito académico mejor salud mental aumento de comportamientos prosociales ¿Qué otra cosa haría mejor un niño que tenga habilidades sociales y emocionales? Deja que te ponga un ejemplo impresionante una parte del programa de habilidades para la vida es que también enseñas a los niños a enfrentarse a problemas afectivos graves e incluso tus propias tendencias suicidas sobre todo en alumnos de secundaria en una de las clases se pide que los niños se reúnan y piensen qué tipos de dolencias o síntomas tiene una persona que padece depresión y son muy capaces de hacerlo en grupo saben lo que es saben lo que es una persona triste triste y deprimida y una de las preguntas que les hacemos a esos niños es imaginad que estáis en ese estado durante mucho tiempo ¿qué podríais hacer para aliviarlo? ¿para salir de él? ¿o qué podrías hacer para ayudar a uno de vuestros compañeros a salir de ese estado triste o depresivo? y con otros piensan todo tipo de formas de hacerlo evaluamos los efectos de esa intervención sobre por ejemplo la frecuencia de pensamientos suicidas de acabar con tu vida o intentos de suicidio y mostraron que aquellos niños que asistieron a los programas incluso un año tras la conclusión del programa padecían menos problemas depresivos o pensamientos suicidas y tenían conductas suicidas con menos frecuencia lo que demuestra lo que demuestra que también en lo que se refiere a la salud mental y las enfermedades mentales peligrosas los programas merecen mucho la pena hacemos lo mismo en uno de los módulos sobre problemas de ansiedad miedo al fracaso en la escuela ansiedad social todos los tipos de ansiedades que puedes tener lo que vemos es que un año después de la finalización de los programas los niños que han asistido se enfrentan mejor a la ansiedad suelen estar más predispuestos a pedir ayuda o simplemente sufren menos dinos más cosas que distinguen a los niños que reciben estos programas otro rasgo distintivo muy claro es que los niños que siguen estos programas son capaces de distinguir mejor lo que les gustaría ser en el futuro o lo que tienes que hacer para conseguirlo y lo que te gusta lo que disfrutas a corto plazo así que son más capaces por así decirlo de negociar con sí mismos de trabajar por sus metas eso es tener metas y trabajar para conseguirlas ¿cuánto tiempo lleva formar a buenos formadores en habilidades sociales y emocionales? los formamos durante tres días consecutivos y ya en el primer día y medio los reprogramamos por así decirlo porque les enseñamos lo que queremos que enseñen a sus alumnos y les ayudamos a internalizarlo ellos mismos y luego les damos dos clases de seguimiento de forma que empiecen sus clases y puedan tratar cualquier cuestión que surja mientras están ocupados con sus niños uno de los principios casi diría los trucos que enseñamos tanto a alumnos como a profesores es que si estás enfadado por ejemplo con un alumno antes de decidir cómo actuar echando del aula al alumno por ejemplo utilices el principio del semáforo contar hasta diez lo que suelo hacer es enfadar a los profesores y lógicamente empiezan a protestar y a gritar y entonces digo parad el carro utilizad el principio del semáforo entonces pueden ser técnicas muy sencillas es muy sencillo ¿algunos alumnos se benefician más de esos programas que otros? esa es una cuestión sumamente importante sabemos por nuestro programa la evaluación de 15 años una serie de estudios de control experimental pero también por otros que se benefician más aquellos alumnos más necesitados allí donde se encuentran los mayores problemas es también donde se consiguen los mayores avances o éxitos lo que implica que cuando no se proporciona a los alumnos este tipo de programas los privas todavía de más cosas la educación del niño deberá estar engaminada a desarrollar la personalidad las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades así lo dice la convención sobre los derechos del niño que entró en vigor hace más de dos décadas la mayoría de las escuelas y de los sistemas educativos del mundo violan ese punto de la convención porque la mayoría de escuelas y sistemas educativos no contemplan las medidas necesarias para el éxito académico social y económico del niño no se puede optimizar su desarrollo global si no se enseña al niño entre otras cosas a focalizar la atención a distinguir y gestionar sus emociones a trabajar en equipo de manera no competitiva necesariamente hay una gran revolución educativa pendiente antes de cumplir la convención sobre los derechos del niño de 1990 vamos con retraso padres maestros y políticos son los encargados de empezar esta revolución mi pregunta es ¿todo el mundo puede tener buenas ideas? ¿todo el mundo no?